Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy miércoles catorce de febrero, miércoles de ceniz, comentario inicial. Buenos días, queridos hermanos. Con la celebración litúrgica de hoy, damos inicio en la iglesia a la cuaresma, un periodo de cuarenta días que comienza hoy, miércoles de ceniza y termina antes de la cena del Señor del Jueves Santo. Tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. Por eso hoy se nos impondrá la ceniza, con lo que la iglesia nos hará ese llamado a convertirnos y creer en el Evangelio. Dispuestos a dejarnos moldear por el Señor, comencemos esta Sagrada Eucaristía, entonando todos juntos el canto de entrada, poniéndonos de pie para recibir a nuestro sacerdote, José Livio Lagarejo Palomeque, que nos preside esta Sagrada Eucaristía en este miércoles de ceniza, cuando iniciamos el tiempo de cuaresma. Cuarenta días caminando hacia la forma de Jesús, la comunidad te anima, acelerando un buen montaje en tu vida. Cuarenta días caminando hacia la Pascua de Jesús, la comunidad te anima, acelerando un buen montaje en tu vida. Cuarenta días caminando hacia la Pascua de Jesús, la comunidad te anima, acelerando un buen montaje en tu vida. Conquecamos, la comunidad te anima, acelerando un buen montaje en tu vida. Compadeces de todo, Señor, y no odias nada de lo que has hecho. Cierra los ojos a los pecados de la humanidad, para que se arrepientan y los perdonas, porque Tú eres nuestro Dios y Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con actitud humilde, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas, que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla, y encuentra sagrado en quien espía sus pecados, Dios, escucha benignamente nuestras súplicas, y derrama la gracia de tu bendición sobre los siervos tuyos que van a recibir esta ceniza en el día de hoy como signo de penitencia. Para que, fieles a las prácticas cuaresmales, podamos llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, estas cenizas, en el nombre de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas cenizas, en el nombre de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Bendice, Señor, que la misericordia de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad en los ojos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad en los ojos, Señor, ten piedad. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra la fuerza del mal. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Massimiliano Caicedo Quiñones. Antonio Caicedo, joven de Jesús Sinistero, Enriqueta Caicedo, Samuel Caicedo, Massimiliano Caicedo Sinistero, Sofonías Caicedo, Elcia Sinistero, Albertina García. Y por la salud, el bienestar, para que todas sus metas y objetivos se cumplan de Yandre Lisset, Lozano Caicedo y Jorge Luis Carabalí Caicedo. El profeta Joel nos hace un fuerte llamado a la conversión, un cambio de vida que no solo se manifieste con signos externos, sino rasgando también el corazón para que Dios tenga misericordia de nosotros. Escuchemos atentamente. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras, convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Dios, quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la alivación para el Señor, vuestro Dios. Dios, tocad la trompeta en Sion, proclamad el ayuno, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo, entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, Perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al obr, al probio. No la dominen los gentiles. No se diga entre las naciones dónde está su Dios. El Señor, tenga celos por su tierra y perdone a su pueblo. Habrá de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 50. Nos unimos como asamblea para implorar a Dios el perdón de nuestras culpas, porque somos pecadores de nuestra concepción. Con el salmista respondemos todo. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad y por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, que hemos pecado. San Pablo nos exhorta hoy, de manera muy especial, al iniciar la cuaresma, a que valoremos el sacrificio de Cristo para espiar nuestros pecados y nos volvamos a Dios reconciliándonos con él. Escuchemos. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhorta, les optará por vuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconcilieis con él. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice, El tiempo favorece, te escuché. En día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ante la cuaresma, hay tres prácticas a las que la iglesia nos llama de manera especial. La oración, el ayuno y la limosna. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos da las indicaciones de cómo debemos realizar estos actos para que sean agradables a Dios y no una mera búsqueda de nuestra satisfacción personal. La oración, el Evangelio de San Mateo, Jesús nos da las indicaciones de cómo debemos realizar estos actos para que sean agradables a Dios y no una mera búsqueda de nuestra vida. No endurezcáis vuestro corazón a la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el sermón de la montaña, dijo Jesús, cuidado con hacer vuestras buenas obras en público, para que los vea la fin. Así no recibiréis ningún premio de vuestro Padre que está en público. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás les rindan honores. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú cuando des limosna, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Quede tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando hagas oración, no seas como los hipócritas que les encanta orar muy orgullo, muy erguidos, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea. Tú en cambio, recuerda que ya ellos han recibido su paga. En cambio, cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo escondido, y tu Padre que ve allí en lo escondido te lo premiará. Cuando ayunes, no pongas cara triste como lo hacen los hipócritas que van con el rostro demudado, para que todo el mundo vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su preve. Tú cuando ayunes, perfúmate bien la cabeza y lávate la cara, para que no se entere el pueblo de que están ayunando, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido, te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciamos en el día de hoy. El tiempo de Cuarescia. Y la primera lectura del profeta Joel nos dice que hay que rasgar el corazón, mas no las vestiduras. Rasgar las vestiduras es como romper las vestiduras, la ropa. Y eso no es lo que Dios quiere y agrada a Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que podamos rasgar el corazón, romper el corazón. Pero no significa que nos vamos a hacer una herida en el corazón, sino que por el contrario es, vamos a sacar todo aquello malo que hay del corazón. Ahí sí como por decir algo, hacer una cirugía corazón abierto e ir sacando los rencores, los odios, las rencillas, las venganzas, los malos pensamientos, las malas acciones. Todo ese mundo de hechos que nos van destruyendo a nosotros como seres humanos. ¿Eso para qué? Para que podamos tener un corazón más del agrado de Dios Padre. Más cerca del camino de Dios, del sendero divino. Y que así, de esa manera, nosotros vamos a encontrar la plenitud de la vida. Hoy, hoy, ese es el signo del arrepentimiento. El haber bendecido la ceniza, el haberme la colocado aquí en la cabeza, o haberse la colocado a otro personaje, a los peligreses en la frente, significa que yo estoy en un proceso de cambio, de transformación. Y que quiero cambiar mi vida. Y que al querer cambiar mi vida, quiero entregarme totalmente al servicio de Dios. En el Salmo respondíamos con gran entusiasmo, misericordia, Señor, hemos pecado. No lo digamos en plural, digámoslo en singular, misericordia, Señor, he pecado. Pero que igualmente también en singular podamos decir, completar esa frase, misericordia, Señor, he pecado, perdona mi pecado, que caminaré en adelante contigo. Perdona mi pecado. Pero para que Dios perdone mi pecado, perdone mi falta, perdone mis errores, perdone lo que yo deseo ser, es, hermano, de querer de corazón sincero, entrar en una actitud de cambio, de arrepentimiento, y hacer que sea el Espíritu de Dios el que llegue a nuestra vida. El que nos dé a nosotros la oportunidad de poder pensar, de poder reflexionar, y poder como examinar nuestra vida en este año 2024. ¿Será que yo voy a seguir viviendo de la misma manera? ¿Por qué no tengo esa oportunidad, o me doy la oportunidad de poder cambiar, de poder ser totalmente diferente a los demás? Dios quiere que el hombre se convierta y cambie. Que sea totalmente diferente. Que todas esas guerras, esa violencia que hay por allá en Rusia, que hay en Ucrania, que hay en todos los lugares del mundo que andan en contravía, aquí mismo en nuestro país, hermano, que se acabe esa violencia. Como nos decía el Papa Francisco, en estos días, que en nombre de Dios detengan la guerra. Que detengamos la guerra. Ahora, no solamente está la guerra de los fusiles, de la guerra de los fusiles, de las armas, convencionales o no convencionales, está también la guerra del mal pensamiento, de los malos deseos, la guerra de la lengua, porque hay bendita arma tan desafortunada que tenemos. Y con ella cometemos también muchas maldades. Entonces, es poder nosotros reconciliarnos con Dios y los hermanos. En la segunda lectura, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la segunda carta, que nos dejemos reconciliar con Dios, este es el día de la salvación, que nos dejemos reconciliar con Dios, es decir, que nos dejemos perdonar de Dios, que Dios tiene la actitud de querernos perdonar hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Siempre y cuando ustedes, nosotros y yo, queramos hacer, queramos cambiar. De lo contrario, no, porque todo va dimensionado en la actitud y en la perseverancia en el Señor. En el Santo Evangelio, hay tres elementos importantes en este Santo Evangelio. Que si nosotros los ponemos en práctica, vamos a tener la plena seguridad y certeza que nuestra vida va a cambiar, va a ser totalmente diferente. Y esos tres elementos son la oración, la ofrenda, lo que normalmente nosotros llamamos como limosna, pero lo vamos a usar en nombre de ofrenda, el compartir la generosidad, la oración, la ofrenda y el ayuno. Orar. Todos los días de la vida, nosotros, así como necesitamos del pan cotidiano, para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, también necesitamos del pan espiritual. Y ese pan espiritual es la oración, es saber orar y acercarnos al Señor para que sea Él el que escuche nuestra suplicada. y que la suplica que nosotros hacemos, la oración que hacemos todos los días a Él, no solamente es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y no dar, porque somos cuidados a pedir y pedir, pero yo no tiendo la mano. Entonces que sepamos también nosotros saber dar, orar, comunicarse con Dios Padre. En esta Eucaristía podemos estar comunicándonos con Él, siempre y cuando le pongamos nosotros ese sentido y ese corazón al Señor, que vamos a participar de esta Eucaristía y vamos a dedicarle ese tiempo, esa hora a Dios. Pero es que voy a estar en la Eucaristía, como me dijo un amigo en estos días, le dije, ¿viste las Eucaristías? Porque me hizo una pregunta sobre los elementos que conseguimos, ¿los ha usado? Y le digo yo, significa que no he visto la Eucaristía. Ah, no, 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 es que estos días no la he visto, la verdad, y me pongo a hacer otra cosa y la escucho, pero no la veo. Ah. Entonces, no está en oración, comunicación con Dios, hay que sacarle ese espacio a Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, los religiosos, los consagrados, nos acercamos al Señor, vamos a ir, vamos a ir a orar. Aunque en alguno que otro desatalajado lo encontramos en el camino, porque yo particularmente he visto algunos sacerdotes que están en la misa y tienen el celular en la mano y están chateados. Entonces, ¿qué clase de Eucaristía están celebrando? Y si yo como sacerdote hago eso que le estoy enseñando a mi feligresa y que también lo haga, ¿y cómo le puedo decir a ese feligresa que no lo haga si él lo está haciendo? ¿Verdad? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, démosle al Señor lo que le corresponde a él. Y veremos que él estará siempre con nosotros. Orar es comunicarme con Dios, es hablar con Dios, es decirle a él lo que yo soy y lo que deseo ser. El segundo elemento es la ofrenda, la caridad, el saber compartir, el saber dar a los hermanos lo que ellos necesitan, el saber compartir. Hoy iniciamos con el tiempo de cuaresma un programa de solidaridad, de ofrenda en el cual se dice es la comunión cristiana de bien. ¿En qué consiste esa comunión cristiana de bien? Consiste en que yo voy a sacar de mi bolsillo un billete del valor, la denominación que usted considere que usted de corazón lo quiera dar y lo va a depositar en una alcancía que le van a dar en la parroquia para que usted la pueda llenar con su fe la iglesia o su familiar. Y esa alcancía luego se le lleva al párroco, el párroco recoge todas las alcancías, contabiliza todo lo que hay allí y lo entrega a la curia diosesana. La curia diosesana la lleva a su vez a la conferencia episcopal y la conferencia episcopal la lleva a Roma, al Vaticano y de allí hacen esa distribución de todo ese dinero para el mundo entero para colaborar con los más necesitados. Esa es una forma de saber cooperar, de saber dar. Entonces, la ofrenda y saber ofrendar, de saber dar, de saber compartir. Que ese ayuno, esa carne que yo dejo de comerme hoy, no es que voy a dejar de consumir carne hoy, pero mañana me como el doble o el triple porque no puedo vivir sin esa carne. No, 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 eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que nosotros ese dinero de esa carne que nos sacrificamos hoy y que nos sacrificamos el próximo viernes y el otro viernes y el otro viernes los viernes de cuaresma que son de abstinencia, entonces ese dinero lo voy a contar y voy a hacerle un mercado a una familia bien pobre y se lo voy a llevar, se lo voy a compartir. Porque ¿cuántos hermanos incluso hasta mi propia familia sanguínea puede estar necesitando de ese papo? y nosotros se lo estamos negando y están ellos surgidos porque el estómago está vacío. Entonces, que no dejemos que un hermano, que un familiar, que un amigo, que un vecino se acueste con el estómago vacío, sino que por el contrario, tenga la satisfacción del deber bien cumplido en el día de haber tenido. Si no ha tenido los tres alimentos que pueda tener dos o como mínimo uno, pero que no se acueste sin consumir alimento. Eso Dios nos lo va a recompensar, nos lo va a premiar, dice aquí el libro de la Sagrada Escritura. El tercer elemento, el ayuno. El ayuno, mucho que ver con la anterior con la ofrenda, en la astinencia, entonces saber ayunar, de privarme de un elemento, de un alimento pertinente para poder presentárselo al Señor y especialmente al hermano y que sea un momento como de asesia corporal que yo voy a tener para que para poder limpiar mi organismo, para que así como me reconcilio con Dios al recibir también el ayuno, mire que cuando nos vamos a hacer un examen de laboratorio, nos piden que vayamos en ayunas, que no consumamos nada, y entonces uno cumple las directrices del laboratorio, entonces para poder que los exámenes puedan salir bien y le examinan la sangre, a ver cómo está tu sangre, que nosotros también seamos examinados por Dios, cómo está la misericordia, la generosidad, la bondad que nosotros tenemos de poder ofrendar para con el hermano pobre y necesitado, de saber comunicarnos con Dios, de poder orar para con él y poder entonces encontrarnos con el Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos, amén. presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos, Señor, ten misericordia de tu pueblo, para que el Señor que bendijo con su ayuno, los días de la santa cuaresma, bendiga también la penitencia de su iglesia, la guarde de todo mal y la conduzca a la pausa definitiva, roguemos al Señor, Señor, ten misericordia de tu pueblo, para que Dios bendiga al Santo Padre Francisco, a los obispos y sacerdotes, dándoles sabiduría y prudencia para conducir a su grey por el camino cuaresmal hacia la Pascua con Cristo, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Nosotros que este día iniciamos la cuaresma celebrando esta santa misa, busquemos sinceramente el rostro de Dios y recibamos la plenitud del perdón, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos, la sanación de una enfermedad, que confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar, por la certeza de que Él desea sólo el bien para cada persona y sabe que es lo mejor para cada uno. Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Sacerdote Carlos Arturo Álvarez, Sacerdote Antún Ramos Cuesta, Sacerdote Rodolfo Sánchez Sánchez, Sacerdote John Herbert Valencia Barco, Sacerdote Luis Javier Giraldo, Marta Yolanda Segura Claros, Olga Marina Cardona Osorio, Federico Enrique Pacheco Palón, Cecilia Morales Humphreys, Fraser Perea Quiñones, Adriana Rueda Herrera, Luzmila Cardona de Escobar, Gonzalo Valderrama Aguilar, Ángela Maritza Álvarez, Estanislada Cuesta de Becerra, Selene Córdoba Mena, María del Carmen Benavides, Luz Marina Benavides y Emily Denk. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Por las intenciones y buenos deseos de Yolanda Caicedo Sinisterra para con sus hijos Yandre Lisset Lozano Caicedo y Jorge Luis Carabalí Caicedo para que ponga a su Dios y Señor de la vida como el centro de todo su ser, mente y corazón de sus relaciones personales, de su historia personal para que pueda reconocer que Él la acompaña, la renueva y nos regenera. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Padre Santo, te pedimos que tu pueblo santo fiel a ti y pueda entender y creer tu palabra. Por ello, hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, te dignes, bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos. Yandré, Lisset Lozano Caicedo, Jorge Luis Carabalí, Ana Vega Pérez, Cristina Vega Pérez, María Elena Valderrama, que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados a igual de la de cada uno de nuestros seres queridos. Sean logrados y te proclamamos, Señor, y dueño de nuestras vidas. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los dipuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, Maximiliano Caicedo Quiñones, Obed de Jesús Sinisterra, Enriqueta Caicedo, Samuel Caicedo, Maximiliano Caicedo Sinisterra, Antonio Caicedo, Sofonías Caicedo, Elcias Sinisterra, Albertina García, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cuando uno de los que cumplen tu santa voluntad, te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Al presentar las ofrendas del altar, ofrezcámosle al Señor los propósitos de conversión que hay en nuestro corazón y Él que vea en los secretos nos recompensará. Acompañemos este momento cantando. Padre bendito te presentamos nuestras ofrendas de pan y vino para que serán como el Dios el cuerpo y sangre del cuerpo Cristo que por amor a los hombres que a los fuiste en verdad nos ha salvado. Padre bendito te presentamos estas ofrendas en nuestros campos para que sean convertidos en nuestros campos y en nuestros campos y en nuestros campos que se presentamos en nuestros campos Que por amor a la sombra, su sangre al derramar de la luz, nos ha salvado. Padre bendito, te ofrecemos, corazón, arrepentido, es tu Señor. Los dolores deseamos, por pecadores, tu orgullo, que por amor a la sombra, nos fuiste entregados del corazón. Así es hermano, que por amor a nosotros, su sangre al derramar de la luz, nos ha salvado. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y que ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vid, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y que ahora te lo presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos y cada uno de mis pecados. Y purifícame de todas mis iniquidades. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio que inaugura la Santa Cuaresma, te pedimos que nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio de nosotros mismos, Para que limpios de pecado, merezcamos celebrar los misterios de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 es el Señor del Universo, que nos está en el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo. En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo paró Dios Y lo dio a sus amigos discípulos diciendo Tomad y comed y todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabó de la cena, tomó este cáliz Que dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo Tomad y bebé de todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de la iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Quechú García Gil Y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Lleva la superpresión por la caridad y el amor Recuerda Padre Santo a nuestros hermanos, amigos y familiares y juntos Por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico Para que tú lo recibas en tu santo reino Y le permitas contemplar la luz de tu rosa Albertina García Elcía Sinisterra Sofonía Caicedo Massimiliano Caicedo Sinisterra Samuel Caicedo Enriqueta Caicedo Obed de Jesús Sinisterra Antonio Caicedo Massimiliano Caicedo Quiñones A ellos Señor Y a cuantos descansan en Cristo Consueles el lugar del consuelo De la luz y de la paz, de la impiedad y misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra San José y su pastísima esposa Los apóstoles y los mártires Y cuando vivieron esta amistad a través de los tiempos Merezcaban por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación de Nuestro Señor a Jesucristo Digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo todo Padre Nuestro Estás en el cielo Santificado, santificado sea tu nombre Amén 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 La razón da todo, Señor. Nuestro Padre, el Padre cada día, perdón a nuestras viejas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, del mal, líbranos, Señor. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz, imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como sin urgen y misericordia, Amén. Amén. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, ciudad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas lismosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas lismosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu lismosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya ha recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andéis cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note. No la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Ahora, acerquémonos al altar a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿De quién recibiremos esa fuerza para comenzar bien esta cuaresma? Acerquémonos a comulgar cantando todos. El que medita la ley del Señor día y noche da fruto en su corazón. adiós. Adiós. Amén. 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 Amén de petición a María Desatadora de Nudos. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, como lo hacemos pidiendo por nuestros hermanos de las familias Carabalí Caicedo y Lozano Caicedo. Con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar el laberinto de sus vidas. Y, al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y hacen más claro los lazos que les unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos a tus hijos de las familias de André Lisset, Lozano Caicedo y Jorge Luis Carabalí Caicedo, y que les libres de las ataduras y confusiones con que les hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que le impiden a los miembros de estas familias unirse más a Dios, para que, libres de toda confusión y error, los encontremos en todas las cosas. Tengan en él puestos sus corazones y puedan servirles siempre en nuestros hermanos. Amén. Cambiemos nuestro vestido por la ceniza y el cilicio. Ayunemos y lloremos delante del Señor, porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Señor, estos sacramentos que hemos recibido, hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos al Señor cantando. Amén. 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 Preciosa sangre, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Las lecturas del inicio de la cuaresma nos hacen un fuerte llamado a la conversión y a acompañar a Jesús en su camino al Calvario, mediante la oración, ayuno, penitencia y limosna. Hoy aprendimos cómo realizar estos actos de manera que sean agradables a Dios. Su palabra nos iluminará. La palabra de Dios nos ha instruido. El llamado a la conversión en el inicio de la cuaresma debe hacer eco en nosotros a partir de hoy y durante estos cuarenta días previos a la Pascua, debemos realizar las prácticas de ayuno, oración y penitencia y limosna. Es la tarea que nos llevamos ahora que nos retiramos a nuestros hogares. Dios Padre de bondad y misericordia, te pido que derrames la gracia de tu santa bendición sobre nuestros hermanos enfermos para que le concedan la salud corporal y espiritual y a todos los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, te di de bendecirlo y santificarlo y le concedan muchos años más de vida a quienes hoy le regalas un año más. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.